Confesión General 1. Todo empezó en medio de un parque. Era una especie de restaurante o confitería improvisada bajo los árboles, anexa a una feria de cuadros o de flores. No lo recuerdo bien. Sentada frente a mí, una muchacha pálida. Tímida y triste me exponía febrilmente sus problemas. Parecía una criatura sin luz, envuelta o escondida detrás de ella misma, infinitamente vulnerable y dramáticamente joven. Nunca hasta entonces me había interesado por transmitir mi sabiduría a otra persona, debido a lo cual tal vez mi discurso resultó extremadamente confuso y carente de devocuencia. Curiosamente mi filosofía, vertida por primera vez al lenguaje humano, parecía consistir en la conenunciación de una serie de proposiciones contradictorias. No pierda nunca la esperanza en lo mejor, le aseguraba. Pero esta esperanza no debe tener el poder de hacerla sufrir. Debe pensar al mismo tiempo que nada tiene importancia, de tal modo que si lo mejor no llega o llega a lo peor, tampoco el sufrimiento pueda tocarla. Me refiero al sufrimiento profundo, por cierto, aquel que no hiere de raíz, destruyendo algo valioso de nosotros mismos. El secreto consiste en transportar nuestras raíces desde abajo hacia arriba, colocar nuestro punto vulnerable donde nada pueda tocarlo excepto la felicidad o Dios. No debe tener la fuga del tiempo. El verdadero tiempo, si es que alguna vez no sea dado, deberá ser eterno y no se fugará jamás. Si el paraíso realmente existe, la juventud no será de vuelta incólume y magnificada. Si no existe, todo habrá sido una broma que deberemos aceptar con liandad, una intrascendente incursión en el vacío o un brevísimo paseo en medio de la nada. Mi compañera parecía interesada, aunque perpleja. Según eso, aventuró, usted piensa que debo esperar en Dios. Al mencionar a Dios, se refería seguramente a la felicidad, al amor o algún vago y luminoso fetiche instalado en su propia cabeza. No solo debe esperar, sino creer en él, sin reservas de ninguna especie, respondió. La fe y la incredulidad deben mantenerse dentro de nosotros en compartimientos separados y no mezclarse jamás. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que nos conviene. Aunque pueda parecerlo, esto no es una frase cínica. La verdad es Dios, y Dios es precisamente eso, aquello que nos conviene, con mayúscula. Si Dios no existiera, el problema de la verdad dejaría de tener la más pequeña importancia. No valdría la pena preocuparse de él. De pronto, entrumpí mi discurso y guardé silencio. Mis palabras me sonaban huecas y falsas, impregnadas de sofistería y de vaguedad. No era esto exactamente lo que había pretendido decir. Había más, y también menos. Tal vez la poca costumbre que tenía de hablar de estas cosas me hacía discurrir toscamente, sin establecer matices, saltando de un extremo a otro con exagerada facilidad. Sin proponérmelo, había pronunciado demasiado frecuentemente la palabra Dios. En fin, yo mismo no entendía bien lo que había dicho. Ella, en cambio, parecía curiosamente excitada. Sus ojos brillaban con una luz receptiva y misteriosa. «Prosiga», me dijo por último. «Creo comprenderlo perfectamente. Prosiga». Entre sorprendido y emocionado, continué hablándole como pude. Antes de levantarnos, puse mi mano sobre la suya. Y dos o tres días después, nos besamos torpemente sentados sobre un banco en medio de una plaza desierta. Después de transcurridos algunos meses, decidimos casarnos y vivir juntos. Dejé mi departamento y nos trasladamos a una casita provista de un pequeño jardín con árboles frutales, maceteros y plantas trepadoras. ¿Usted sabe, reverendo padre, lo que significa vivir en la íntima compañía de otro ser humano? No me refiero a la compañía corriente que todos estamos obligados a aceptar por un motivo u otro, y que poco o nada significa para nuestra vida interior. En mi caso, las relaciones profesionales y comerciales, o aún las de simple amistad. En el suyo, tal vez sus compañeros de orden, sus superiores e inferiores en jerarquía eclesiástica. Cuando hablo de intimidad, quiero referirme a la tenebrosa empresa de absorber a otra persona o de ser absorbido por ella. Al temerario intento de violar el puente sellado que separa el tú del yo. Otros designan este místico canibalismo con el nombre de amor. Para usar este último término, debo confesarle que amé a mi mujer con apasionada violencia, desde el primer día hasta el último. En un comienzo, mi actitud hacia ella fue exclusivamente protectora. Deseaba incluirla o cobijarla en la caparazón que yo mismo me había formado para protegerme del mundo. Mi construcción era semejante a una gigantesca concha o a un castillo impenetrable, lleno de muros, de menas y de fosos, o a un delicado microcosmo fabricado con hilos y cuerdas como una telaraña. Desgraciada o afortunadamente, mi mujer nunca se dejó atrapar. A veces pienso que nunca habríamos cabido los dos juntos en mi caja paradisíaca. A pesar de su pequeñez, siempre algo de ella quedaba afuera. Al final concluyó por arrastrarme a mí mismo hasta el intemperio, lugar donde termina toda esta historia. Sería injusto si dijera que mi mujer era neurótica. Tampoco lo era yo, ciertamente. Mi vida antes de conocerla había llegado a convertirse en un delicioso transcurso lleno de paz, de alegría, y si pudo permitirme la expresión, de felicidad. Cada mañana despertaba exultante, anticipando los secretos placeres de mi ducha caliente. Entraba en ella con los ojos cerrados como quien regresa voluntariosamente por algunos minutos a los olvidados abismos del paraíso materno. Era como si reconstruyera cada mañana el proceso de mi nacimiento. El salto de la oscura caverna original al mundo de la luz. El proceso era voluntario y estaba condicionado a la imponderable contingencia de mi propio capricho. El instante elegido por mí para cambiar por agua fría el agua caliente. Solo que el acto estaba corregido y perfeccionado, como el niño que nace, gritaba, pero mi grito no expresaba desazón ni angustia. Era un gruñido sordo y voluptuoso, hinchado de placer. En fin, ¿a qué seguir? Seguramente la detallada narración de mis delicias terminaría por producirle asco. Fue exactamente lo que ocurrió con mi mujer. Creo que en el fondo de todo ser humano existe un impulso de irresistible aversión hacia los demás. Nada resulta tan obsceno y antipático como la alegría ajena. Si yo mismo hubiera sido desgraciado, puedo asegurarle que mi mujer habría sido perfectamente feliz. Más aún, ahora que todo ha terminado, llego a sospechar que la fascinación que ella me producía estaba cimentada principalmente en su tristeza. Si hubiera logrado vencer su resistencia a la felicidad, tal vez hubiera llegado a odiarla del mismo modo que ella, sin ninguna duda, me odiaba a mí. Para ser justo, también con mi propia causa, debo establecer enfáticamente que mi sadismo, en el caso de existir, era absolutamente involuntario. Si atormentaba a mi mujer, era siempre con el mejor de los propósitos, a saber, el de introducirla o guiarla en el universo privado de mis propios placeres, la gastronomía, la floricultura, la música, la mística, el baile, la literatura, el alpinismo, la natación, el ajedrez y la vida social. La enumeración de todas estas cosas puede parecerle bufonesca. La verdad es que todo, o casi todo, me interesaba profundamente. y a mi mujer parecía no interesarle cosa alguna. No piense usted que mi actitud hacia ella fuera avasalladora o dominante, que trataba de imponerle mis gustos por la fuerza. Por el contrario, me empeñaba en ser con ella exageradamente discreto y delicado. Tal vez lo que más la hacía sufrir era medir cabeza. A veces permanecía horas enteras sentado frente a ella sin hablar, esperando que dijera algo. Esto le irritaba y su manera de expresar la irritación consistía en guardar silencio. Por último, contra todos mis propósitos, terminaba hablando yo. ¿En qué piensas, querida? En nada especial. Pero seguramente pensarás en algo. Por toda respuesta esbozaba un gesto de irónico disgusto. Evidentemente, mi segunda pregunta estaba de más. Después de un rato volví a acceder al irresistible impulso de hablar. El silencio, que tanto había amado mientras vivía solo, me resultaba intolerable en la compañía de otra persona. ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras. A mí me da lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, estaría dispuesto a hacer mil cosas o ninguna, como tú lo profiras. Si quieres salir o pasearte por el jardín o leer un libro, no te molestes por mí. Yo prefiero quedarme sentada. No obstante, yo insistía. Si es así, yo también me quedaré sentado. Te he dicho que me den lo mismo cualquier cosa. Haré lo que hagas tú. Reconozco que en tales casos cometí un grave error. Lo aconsejable habría sido salir, pero yo no me resignaba a abandonarla. Una testarudez enfermiza me impedía todo movimiento. Necesitaba vencer, vencerla por la ternura, por la dedicación sin límite. Doblegar su resistencia estando quieto, disminuyéndome hasta volverme invisible. Por cierto, que no lo conseguía. A medida que transcurría el tiempo, mi paciencia en nuestra pequeña sala se iba tornando densa, pesada e insoportable, como la de un gigante omnipresente, exageradamente visible y dolorosamente indiscreto. Yo lo comprendía muy bien, pero a pesar de todo no podía moverme. Temía de un modo vago que si me ausentaba no la encontraría a la vuelta. En último término, estaba celoso sin comprender de qué. Mis celos eran ciertamente imputificados. Mi esposa distaba mucho de ser una mujer coqueta. Su aspecto era descuidado, opaco e insignificante y sus únicas amistades conocidas eran personas de su mismo sexo y de mucho mayor edad. Así y todo, en mi afiebrada imaginación, llegué a concebir las peores monstruosidades con referencia a estas relaciones. La limpia mirada de las dos o tres amables solteronas que solían visitarnos terminó, sin embargo, por borrar de mi mente para siempre este tipo de sospechas. Eran, sin excepción, criaturas encantadoras, hondadosamente simples y frágiles y sobresaturadas de ingenuos prejuicios. Por complacer a mi esposa me convertí en amigo de ellas. Tomábamos juntos el té y conversábamos interminablemente acerca de suaves e insulsas naderías. Cuando mi mujer estaba con Jaqueca, las atendía yo misma. Fue un error más. En la medida en que se habían convertido en amigas comunes a los dos, mi esposa terminó por distanciarse de ellas hasta el extremo de no volver a verlas ni a mencionarlas en su conversación. Tal vez el único valor que había tenido para ella era el equivalente a puertas o ventanas de escape que le permitían evadirse por algunas horas o minutos del cerrado mundo en que yo pretendía cruzarla. Nuestra lucha conyugal era clara, en último término, clara, despiadada y horrible. Yo era el cazador, el carcelero, el antropófago. Ella luchaba por escapar. Necesitaba respirar a su manera, aunque fuera por algunos segundos en un escondite donde yo no estuviera presente. Pero a mí esta mínima fuga, inocente y microscópica, me resultaba intolerable. Era como si mis brazos me pidieran permiso para abandonarme. Como si mi boca solicitara unas cortas vacaciones o como si mi cerebro huyera por algunos instantes para pensar en algo que yo no conocería jamás. No siempre nuestras relaciones eran tan tensas, evidentemente. A menudo se suavizaban hasta volverse, si es que el vocablo tiene algún sentido, normales. Mi mujer solía experimentar súbitos arranques de buen humor que, aunque no siempre resultaban oportunos, me deleitaban provocándome al mismo tiempo sorpresa. A veces me quitaba con violencia el libro que estaba leyendo y se sentaba encima de mis rodillas, como una criatura o mientras ejecutaba un solo de flauta me arrancaba el instrumento de la boca para darme un beso. Quizás sentía celos ella también de todo de todo cuanto podía interesarme y necesitaba verificar que mi interés era inferior al que experimentaba por complacerla. Tan pronto su curiosidad quedaba satisfecha, sin embargo, volvía a sumirse en la melancolía. Mi negativa a resistirme a sus caprichos la desilusionaba y la enfurecía. Tal vez mi inconmovible blandura le provocaba una secreta insoportable humillación. la humillación de sentirse despersonalizada introyectada y casi completamente digerida por mí. Yo no podía aceptarla como una persona independiente de mí misma. Discrepar con ella me habría resultado tan absurdo como discrepar con mis pulmones o con mi estómago. Si ella sufría su sufrimiento era mi propio sufrimiento. Si me odiaba su odio hacia mí era mi propio odio al cual me sometía sin rebelarme. Como quien se tiranía a sí misma obedeciendo los dictados de un tenebroso demonio interior. Antes de cumplirse los dos años de nuestro matrimonio mi mujer quedó embarazada. Durante los primeros meses sus náuseas y sus vómitos me atormentaron de manera indecible perturbando mi salud física y destruyendo tal vez para siempre mi felicidad. Yo me hacía responsable de sus agudos dolores de cabeza sin poder sentirlos directamente lo cual agravaba mi angustia obligándome a formularle preguntas a cada instante ¿Todavía te duele? Sí, un poco ¿Dónde? Por todas partes ¿Qué importa? Pero ¿arriba o abajo? ¿A la derecha o a la izquierda? No veo qué importancia puede tener para mí? Para mí la tiene necesito saber exactamente dónde te duele bueno a la derecha me mentía deliberadamente estoy seguro en medio de su sufrimiento gozaba atormentándome su enfermedad era como un racino cerrado en el cual yo no podía penetrar pasado los primeros dos o tres meses empezó a engordar pero su gordura me parecía extraña y siniestra diferente a la de otras mujeres lo único que crecía y se abultaba en ellas era el vientre mientras el resto de su cuerpo se hacía cada vez más flaco al final sugería el incongruente espectáculo de un cadáver en cinta o un esqueleto a punto de dar a luz reverendo padre créame que me avergüenzo de importunarlo con todos estos detalles bien sé que una verdadera confesión debe ser algo mucho más simple y directo tal vez en lugar de escribir todas estas líneas debiera dirigirme a su confesionario y semi escondido detrás de la ventanilla declararle con plena brutalidad acúseme de haber cometido un asesinato desgraciadamente el mío es un caso especial y pienso que faltaría a la verdad acusándome de un modo semejante creo sinceramente que el acto de violencia con que termina toda esta historia es quizá el único del cual no sabría culparme fue la consecuencia ciega de actos anteriores mi verdadero pecado viene de mucho más atrás mi profesión reverendo padre consiste en fabricar cajas fuertes o de seguridad menciono el hecho porque a mi entender guarda relación con mi primer pecado que fue un pecado de idolatría o de monomanía la monomanía o la idolatría de la seguridad inmundo vicio originado por un pesimismo culpable o por una culpabilísima ausencia de fe en Dios imagino que alguna vez padecí una frustración de la cual no tengo recuerdo algo que me fue negado un postre una fruta o un juguete a raíz de lo cual determiné al menos así lo creo vengarme del universo no volviendo a sufrir o a desilusionarme por nada nunca más empecé a fabricar mi concha o mi caja fuerte al margen de la providencia a levantar palizadas y más palizadas alrededor de mí mismo usted conoce el mecanismo de las cajas de caudales no pretendo explicárselo por cierto solo intento establecer por si usted lo ignora que se trata de un arte complicadísimo y tal vez diabólico una caja va frecuentemente escondida dentro de otra y en algunos casos la segunda suele contener en su interior una tercera las tres con diversas cerraduras y claves numéricas independientes a menudo el fondo de la caja constituye un último compartimento destinado a ocultar los tesoros o las joyas más valiosas así la maligna astucia del ladrón se ve superada y destruida por la superior astucia y malignidad del fabricante hay chapas falsas y bisagras inmóviles engañosos discos giratorios y profundos tornillos incrustados en el metal que una vez extraídos nada abren ruedas conectadas con millares de números que combinados en la forma más arbitraria e insospechada permiten el acceso a cavidades vacías en un principio la finalidad de esta laboriosa arquitectura es preservar para un uso ulterior los preciosos objetos aprisionados sin embargo los poseedores de estas pequeñas y casi invulnerables fortalezas concluyen enamorándose de su secreto mecanismo y terminan por no abrirlas jamás las monedas de oro no se mueven de su sitio los collares anillos y pulseras no son jamás usados y hasta los documentos o pagarés hipotecarios terminan por descomponerse y polverizárseles es como si el espíritu del dueño emigrara insensiblemente hasta reunirse con sus bienamadas pertenencias encerrándose junto con ellas en el corazón de la caja fuerte en un apretado y hermético nido de felpa o terciopelo ahogándose hasta la inmovilidad como todo idólatra sin embargo el avaro es pesimista suele desconfiar en la existencia misma de su ídolo necesita verlo y tocarlo para creer en él entonces ocasionalmente acciona las llaves abre los compartimentos y extrae temblando las monedas y las joyas las coloca a la luz y las guarda nuevamente fue una maniobra semejante a esta la que me perdió en forma definitiva la sacaba afuera mis sentimientos más íntimos para ver cómo funcionaban no pude colocarlos nuevamente en su lugar extraví las llaves olvidé los números y la preciosa caja fuerte de mi sabiduría quedó abierta y desarticulada para siempre para apoyarme en algo después del nacimiento de mi niño dediqué todo mi tiempo y mi actividad a cuidarlo y complacerlo en la esperanza de conquistar para él la perfecta felicidad más que un protector o un guardián intenté asumir el papel de intermediario exclusivo entre él y el mundo una vez concluido el periodo de su lactancia todos los alimentos que ingería debían pasar antes por mis manos mucho antes que la solicitara lo rodeé de juguetes y cuando lloraba mi desesperación era extrema como si estuviera yo mismo en el infierno a fin de evitarle o de evitarme este suplicio empecé a buscar la forma de adelantarme a sus deseos adelantaba la hora de sus comidas dos o tres minutos cada día para preservarlo de toda sensación de hambre y lo mecía en mis brazos mucho antes que alcanzara a proferir el más insignificante gemido cuando comenzó a reptar hice tapizar toda la casa de gruesas alfombras al fin de proteger sus manos y sus rodillas luego empezó a levantarse y a caminar con infinita torteza entonces abandoné mi trabajo dedicando todo mi tiempo a sujetarlo impidiendo que sufriera un golpe o una caída mi narración debe parecerle grotesca y lo es ciertamente pero yo quisiera preguntarle ¿no es también grotesca la vida? ¿nuestra impotente persecución de la felicidad? ¿nuestro ilimitado terror de sufrimiento? ¿nuestra manía de refugiarnos en un ilusorio nido de delicias como esconde su cabeza en la arena una destruz? mi hijo no alcanzó por cierto la felicidad muy lejos de eso en vano le compré mecanos y muñecos automóviles en miniatura animales disecados y gigantescos batallones de soldados de plomo en cambio mi fanática obsesión de complacerlo terminó por enemistarme dramática y definitivamente con mi mujer era como si hubiéramos formado los dos un grupo cerrado en contra de ella mi hijo esperaba en actitud taciturna mi llegada entonces se me arrojaba al cuello llorando durante horas enteras lo cual me atormentaba fuera de toda medida atormentándola igualmente a ella lo educas mal me reprochaba vas a ser de él un desgraciado a veces cuando estas escenas se producían no hacía comentario alguno y corría encerrarse en su dormitorio entonces yo abandonaba al niño sufriendo la insoportable tortura de su llanto y golpeaba desesperadamente la puerta ábreme por piedad te necesito no puedo vivir sin ti ¿por qué me odias? perdón en verdad ambos de un modo paralelo y monstruoso estábamos atormentados por los celos ella sentía celos de mi vida exterior de mis actividades de mi testaruda determinación de ser feliz y principalmente del niño yo por mi parte registraba sus cajones mientras ella dormía en la morbosa esperanza de encontrar algo una fotografía una carta o algún objeto desusado que pudiera ser sospechoso cualquier cosa que diera testimonio de su infidelidad por último ante la inutilidad de mis pesquisas decidí preguntarle abrupta y sobrevió y sorpresivamente ¿has amado a alguien antes que a mí? ¿amado? o en el supuesto de que me hubiese eras amado alguna vez ella se demoró a contestar luego enfrentó mi mirada con una expresión indiferente casi irónica ¿qué puede importarte? respondió encogiendo imperceptiblemente los hombros a mi entender todo estaba dicho no continué el diálogo desde ese momento emprendí la tarea de averiguar por mí mismo la identidad del misterioso amante novio o amor secreto de mi mujer mis sospechas recayeron casi inmediatamente en un primo lejano de quien ella me había hablado una o dos veces en términos vagamente elogiosos era un sujeto insignificante y retraído que trabajaba como oficinista en la dirección de correos por lo que pude averiguar no se había casado y llevaba una existencia rutinaria y monótona en compañía de una tía suya de edad muy avanzada según mi recuerdo era un ser pequeño y delgadísimo de tecetrina y fisonomía borrosa su boca era débil y su nariz reducida y humilde pero su mirada de acuerdo a mi afinación era bondadosa y estable como la mirada de un santo yo soñaba casi todas las noches con él me contemplaba fijamente sin decir nada sin pedir nada sin hacerme ningún reproche ¿qué desea? gritaba yo ¿por qué me miras así? ¿para qué ha venido? mis gritos terminaban por despertarme por fin decidí concluir con mis angustias invitándolo a comer con nosotros no avisé nada a mi mujer hasta el último momento al conocer la noticia de su comentario era uno parecía sorprendida sin embargo y un tanto incómoda no tenemos comida objetó corría a comprar viandas ensaladas y vino al almacén más próximo cuando volví el visitante ya había llegado estaba sentado rígido y silencioso frente a mi esposa sin decirle nada ella tampoco parecía tener intenciones de hablar aparentemente ambos esperaban mi llegada para hacer algún comentario fue una reunión triste y tensa desprovista de todo por realidad periódicamente yo me levantaba de la mesa con cualquier pretexto para dejarlos solos me fascinaba verlos frente a frente como dos muñecos taciturnos y descarnados se parecían extrañamente uno al otro como si en vez de ser primos hubieran sido hermanos tenían las mismas manos pálidas y nerviosas los mismos ojos impenetrables la misma tecetrina levemente enfermiza tal vez no necesitaban cambiar palabras para comunicarse parecían entenderse en silencio sin mirarse siquiera como dos gemelos por fin reunidos o como los fragmentos de una misma estatua estableciéndose entre ambos sin esfuerzo o movimiento alguno una especie de complicidad misteriosa al terminar el postre saqué de mi bolsillo una pistola cargada con siete balas y apunté con ella al pecho de mi invitado si desea conservar la vida debe usted casarse inmediatamente con mi mujer le advertí con serena firmesa no piense que soy marido celoso lejos de eso lo único que deseo es la felicidad de ella yo no he podido dársela y mi fracaso nos ha hecho desgraciados a los dos por eso le pido o más propiamente le exijo que la haga feliz solo usted puede hacerlo sé que ella lo ama aunque nunca me lo haya confesado no sé si usted pueda comprenderme pero yo me he identificado con ella a tal extremo que sus deseos cualesquiera que sean son mis propios deseos la palabra infidelidad no tiene ningún sentido para mí al término de mi discurso se produjo un horrible y prolongadísimo silencio el niño dormía en el cuarto contigo y podía escucharse como respiraba finalmente mi mujer se levantó mirándome de frente su rostro parecía momentáneamente rejuvenecido o iluminado por el odo su voz en cambio se había hecho delgada y apenas audible guarda esa pistola me ordenó casi en secreto de lo contrario iré a encerrarme en mi dormitorio y me ahorcaré aprovechando mi desconcierto nuestro invitado tomó su sombrero y huyó sin despedirse desde entonces no volvimos a verlo ni a mencionarlo jamás el suicidio de Mirta así se llamaba mi esposa no se produjo hasta 6 o 7 años después todo ocurrió en una luminosa mañana de primavera al despertar observé que su cama estaba vacía esto sucedía con alguna frecuencia debido a lo cual no me alarmé de inmediato a veces perseguida por el insomnio solía escapar al jardín o salir a dar vueltas por la calle en plena madrugada otras veces visitaba secreta y misteriosamente la iglesia más próxima nunca supe exactamente con qué fin el hecho es que pasados los 5 o 10 minutos comencé a inquietarle como usted ya sabe yo la amaba la amaba desesperada angustiosamente con el mismo apetito voraz y nunca satisfecho con que me amaba a mí misma comencé a buscarla por todas partes primero por el jardín luego por la calle y finalmente por la iglesia hablé con el cura recorrí uno por uno bancos exploré los rincones los confesionarios y la sacristía subí y bajé del coro por una estrechísima escalera de caracol una vez agotada mi pesquisa salí a la calle nuevamente corriendo sin rumbo de un lado al otro en la vana esperanza de divisarla por alguna parte ya se había hecho tarde era la hora en que todos terminábamos nuestro desayuno y yo partía a dejar al niño a su colegio con todo no me atreví a volver temía regresar demasiado pronto y no encontrarla en casa cuando decidí por fin asomarme mi hijo estaba esperándome en la puerta vestido de uniforme parecía sorprendido y amedrentado ¿quién va a darme el desayuno? preguntó ¿y tu madre? no está le expliqué como pude que mamá había salido de compras y que yo tenía mucho que hacer debido a lo cual ese día no iba a ir al colegio le preparé su café con leche y partí sin probar bocado alrededor de las 10 de la mañana divisé un tubo a muchas cuadras de nuestra casa en una avenida junto a la cual pasaba un canal presintiendo lo peor me abrí paso a empujones entre la multitud de curiosos en ese instante llegaba el vehículo de la asistencia pública asomé mi cabeza y vi el cuerpo de Mirta flotando sobre el agua su rostro estaba cubierto de sangre y sus vestidos remojados y dispersos dejaban entrever la silueta de su desnudo cadáver sus piernas que eran también las mías su pálido vientre impúdicamente descubierto sus pequeñas manos crispadas e inertes mi primer impulso fue saltar al precipicio y reunirme con ella en el mundo de los muertos pero algo me impulsó a huir corrí como movido por el diablo a través de plazas y jardines subí ascensores visité terrazas y me senté sin saber dónde estaba encima de bancos y escaños de piedras al caer la noche regresé al hogar donde mi hijo continuaba esperándome en la puerta tu madre ha volado al cielo le dije acariciando suavemente la cabeza 2 usted reverendo padre es su confesor y por consiguiente está familiarizado infinitamente más que yo con el insondable abismo que es el alma de cada ser humano me atrevo a discurrir que más que una cosa tangible el alma del hombre es un hueco un tubo o una cañería cuyo último tramo escapa a nuestra percepción tal vez al final de todo se encuentre el aire y nada igual que en el principio el hombre mismo no sea sino un túnel o un laberinto trágicamente inútil por el contrario es igualmente legítimo pensar que todos los tubos y cañerías conducen al infinito rebosijo al cálido epicentro de la vida al deleitoso e indestructible vientre o palacio de Dios bien sé que toda confesión es una fuga y también un anhelo de ser alcanzado y hecho prisionero así el confesado que en este caso soy yo empieza por huir y ocultarse disfrazando sus pecados o escondiéndolos anteponiendo a ellos a la manera de un biombo la interminable narración de sus desdichas en el cobarde esperanza de ser indultado de antemano todo lo que llevo contado constituye hasta el momento una historia blanca en lo cual soy yo en cierto modo el héroe o la inocente víctima en otras palabras reconozco con humildad y desagrado que no he comenzado siquiera mi confesión mi pecado no consiste en haber fracasado en mi intento de aprisionar al ser amado como una mariposa en las redes de mi paraíso particular mi verdadero y profundo pecado fue el de tener un paraíso particular fabricado clandestinamente por mí anticipándome en forma culpable a los designios divinos el mío era un paraíso tibio y frágil semejante a un invernadero mal construido especie de parodia o caricatura del reino de Dios en él coexistían crudamente como alimentos mal digeridos el bien y el mal y su ilusoria estabilidad se fundamentaba como en las viejas filosofías paganas en el quietismo y en la expectación de lo peor si no puedes tener lo que deseas debes desear lo que tienes había dicho un antiguo moralista y tal vez en último término todo mi pensamiento se reducía a aceptar como verdadero este pequeño y melancólico acción amaba mis defectos físicos la irregularidad de mis facciones mi vientre abultado y las verrugas y granos de mi piel contemplando estas leves monstruosidades con verdadero delante durante largos intervalos frente a mi espejo y no habría cambiado mis limitaciones y mis modestos padecimientos por ninguna cosa del mundo frecuentemente sufría irritaciones en el cuerpo y me complacía rascándome sin que pudiera determinar de un modo exacto si lo que amaba más era la picazón o el frotamiento dilema voluptuoso que se me planteaba por lo demás en todo orden de cosas así demoraba deliberadamente mis comidas para provocar a un grado superlativo esa exaltación doble y equívoca de la satisfacción confundida con el hambre y me privaba por días y semanas de mi música preferida o del libro que ansiaba leer a fin de agregar a mi goce el condimento de la expectación tal vez la vacuidad de mi pequeño nirvana se debía a que dentro de él como en el interior de un huevo jamás empollado se debatían y mezclaban los contrarios anulándose unos a otros el placer y el dolor la duda y la fe la voluntad y la indecisión creo que aún cuando jamás frecuenté el hipódromo o la ruleta mi verdadera pasión era más que ninguna otra la pasión del juego es un error pensar que el juego debe estar necesariamente relacionado con el dinero que se gana o se pierde el dinero es solamente un pretexto para ese juego superior y perverso de la voluntad que consiste en entregarse con un mezclado sentimiento de esperanza y terror a los designios de un poder desconocido es el delicado y formidable temblor que debió agitar a los augures y arúspices cuando observaban el vuelo fatal de los pájaros o inspeccionaban las entrañas de los animales sacrificados la desazón del animista ante los objetos animados por el mismo o el irrazonable culto del fetichista por su fetiche muñeco fabricado con sus propias manos para asustarlo o colmarlo de promesas y propios fetiches brotaban de todos lados tentadores o amenazantes si bien el único que lo percibía era yo mismo tomaba la forma de baldosas o adoquines cuando caminaba por la calle si piso la baldosa negra con el pie derecho me decía alcanzaré la felicidad o bien eran los postes telefónicos si toco el último poste de la cuadra me libraré de algún suceso nefasto otras veces mi destino me esperaba escondido en los dibujos de una alfombra o en los peldaños de una escalera que debía subir el rito más complicado y fascinante sin embargo era el que practicaba todas las mañanas a puertas cerradas en mi cuarto de baño a terminar de afeitarme era una privadísima ceremonia para la cual me preparaba voluptuosamente desde el instante mismo en que saltaba de la cama una vez limpiada mi cara de los últimos vestigios capilares antes de mojármela o embadurnármela con crema secaba prolijamente mi navaja y la depositaba siempre en un lugar distinto elegido según la inspiración del momento donde quedaba hasta el día siguiente de la elección de este lugar dependía de un modo misterioso el sino o el horóscopo de la jornada que debía iniciar como todos los horóscopos el mío era confuso en extremo maleable o sujeto a interpretaciones opuestas preñado de signos oscuros y fugitivos todo variaba sutilmente si dejaba la navaja en la repisa de arriba o en la de abajo al costado del hisopo o junto a la pasta de diente al borde de la tina o encima del botiquín frente al agultado frasco de elixir rojizo o al pie de la delicada botella verde esmeralda del agua de Colonia conforme a estas ubicaciones abandonaba el baño y me vestía saliendo a la calle con un símbolo indescifrable encima de mi cabeza altura esperanza iluminación transparencia abismo o tal vez mi horóscopo cotidiano se expresaba más fiel y libremente a través de tres o cuatro símbolos entrelazados hipoteca madre infierno por ejemplo o necesidad gusano néctar racimo flor todo esto me colmaba de bienestar permitiéndome permanecer cobijado en el entremundo o puente que separaba y unía mi voluntad con el destino yo era el juguete de mis pequeños fantasmas y ellos eran también mis juguetes dóciles y minúsculos en otros términos mi universo era como una pequeña esfera indeformable que rebotaba o giraba dando vueltas adentro de ella misma o como un laberinto ciego y voraz que pretendiera tragarse todos los objetos incluyéndolos y extraviándolos o extraviándose con ellos mi pecado fue el de combatir el sufrimiento con armas hedadas intentando transformarlo en placer mediante la culpable alquimia del mazotismo el de pretender hacerme uno con mi propia cruz y devorarla como un gigantesco postre de chocolate mi intento no tuvo éxito en último término lo cual me salvó de perecer ahogado en un falso raíz del cual no habría podido escapar jamás si bien logré integrarme con mis dolores reumáticos hasta transformarlos en parte indispensable de mi rutina y neutralizar de un modo general todos mis reveses posibles albergándolos de antemano en mi corazón nunca conseguí gozar con los padecimientos físicos y morales de mi mujer ni convertir en alegría para mí la permanente y dramática búsqueda de mi hijo al empezar el día mientras jabonaba y frotaba mi cuerpo con incansable deleite envuelto por el agua y el vapor solía escucharse su tímido golpe en la puerta del baño era un episodio que se repetía casi todas las mañanas y que tenía la misteriosa particularidad de enfurecerlo ¿qué quieres? preguntaba a gritos pero mi hijo no me contestaba ni volvía a golpear yo sabía sin embargo que no se había movido de su puesto y su presencia silenciosa e invisible me hería de muerte envenenando y destruyendo mi placer así y todo quizá por molestarlo demoraba cuanto más podía mi estadía en el baño después de la muerte de mi esposa había intensificado y prolongado considerablemente mis ritos matinales complicándolos hasta la locura su desaparecimiento me había tornado repentinamente libre y tal vez por defenderme de esa libertad demasiado violenta buscaba refugio cada vez más en la secreta tiranía de mis juegos y supersticiones caseras había amontonado encima de la repisa situada debajo del espejo decenas de frascos con pomadas ungüentos y polvos que le habían pertenecido no como recuerdos sentimentales sino con el objeto de enriquecer mi mágica colección de fetiches ordenándolos cada mañana de una manera diferente y tocándolos alternativamente con el dedo índice y con el dedo pulgar así pasaba horas enteras conjurando fuerzas imaginarias cual fabuloso hechicero o sacerdote de un culto apenas formulado por fin todo terminaba por resolverse favorablemente invadiéndome una sensación de bienestar y confianza similar al éxtasis al salir del baño sin embargo la mirada implorante casi trágica de mi hijo me devolvía brutalmente a la realidad era una mirada traspasada de miedo y de angustia como la de un pequeño animal apresado en una trampa esperando de un momento a otro el cuchillo del verdugo que debía ultimarlo ¿qué pasa? le preguntaba ¿otra vez te duele la cabeza? sí ¿y bien has tomado tu remedio? no puedo me hace vomitar entonces lo tomarás con azúcar pero él cambiaba bruscamente de tema o mejor dicho de argumento estamos atrasados me decía me van a castigar no importa te daré un justificativo en el fondo bien lo sabía yo su verdadera petición jamás formulada era la de no volver al colegio y cada mañana inventaba nuevos subterfugios en la débil esperanza de conseguirlo el colegio era su trampa su matadero y su cuchillo y su verdugo al menos el primer verdugo del día era yo que lo llevaba casi por la fuerza yo comprendía su sufrimiento no tenía ningún amigo y sus compañeros probablemente lo maltrataban o se burlaban de él no había nada sin embargo que yo pudiera hacer por aliviar su desdicha lo había cambiado varias veces de establecimiento y siempre había resultado para peor tampoco podía dejarlo en casa a la edad de 12 años sin recibir educación y aislado del mundo como un enfermo o como un monstruo en los días de fiesta permanecía sentado en un mismo punto casi sin moverse excepto para ingerir desganadamente sus comidas si yo pretendía animarlo inventarle un juego o proponerle un paseo su expresión se tornaba impenetrable y hostil y sus pequeños ojos huidizos se clavaban en los míos iluminados por un fugaz relámpago de odio creo que nada lo haría tan profundamente como mi discreta y disimulada piedad tal vez hubiera preferido verme indiferente pero eso tampoco podía ser necesitaba de mí aunque no quisiera confesarlo necesitaba mi protección mi ternura mi sufrimiento ¿qué habría sido de él si yo no lo hubiese amado? pienso que se apoyaba en mi compasión y también la sobrellevaba como una carga más encima de sus débiles hombros que mi dolor lo desesperaba y lo irritaba aumentando su propio dolor y que parte de su angustia cuando entraba cada mañana al colegio consistía en exhibirme con involuntaria impudicio su minúscula espalda encorvada por el terror sus piernas torcidas y raquíticas y en general su silueta desgarbada humilde y tristemente ridícula y yo me pregunto como me preguntaba entonces ante todo esto ¿qué podía yo hacer? una o dos semanas después del fallecimiento de Mirta despaché a la única empleada que teníamos quedando solos en la casa mi hijo y yo siempre me había molestado la presencia de una persona extraña en la intimidad de la familia y mucho más entonces dado el ambiente tenso anormal y dramático producido por el suicidio de mi mujer me resultaba intolerable la introducción de un testigo a nuestros inconfesables y prolongadísimos silencios mi hijo y yo permanecíamos durante horas sentados uno frente al otro sin decirnos una sola palabra y prefería hacer yo mismo la comida e incluso el aseo clausurando para siempre nuestro hogar al mundo exterior periódicamente venían amigos a visitarme pero la conducta de mi hijo ante ellos terminó por ahuyentarlos uno a uno en forma definitiva cuando llegaban visitas corría a encerrarse en su pieza o si se veía obligado a enfrentarlos bajaba la vista adoptando la actitud de niño extremadamente tímido de tres o cuatro años algunos pretendían saludarlo efusiva y cordialmente pero él los dejaba con la mano estirada otros le palmoteaban la espalda y él se encogía dolorosamente como un animal castigado esquivándoles cerrando los ojos ¿qué edad tiene? vamos dime ¿qué edad tienes? yo terminaba contestando por él y mintiendo pedosamente tienes siete años ¿siete años? caramba caramba de modo que ya eres solo todo un hombrecito en verdad el subdesarrollo de mi hijo era lastimoso casi podía decirse de él que era una especie de enano ya crecerá me aseguraba mi viejo amigo el doctor Argomedo pero el niño no crecía nunca además su pálido rostro se cubría regularmente de granos que se hinchaban de un modo horrible terminando por reventarse supurando un líquido viscoso semejante a la pos un día recibí una comunicación del rector del colegio citándome a su despacho de un hombre calvo y circunpecto de apariencia bondadosa su hijo no podrá volver a clases me anunció ¿puede usted decirme por qué? en realidad mi pregunta era ociosa y así lo comprendí en el instante mismo de la formularla el interlocutor me dispensó una mirada comprensiva y serenamente triste ¿es absolutamente necesario que se lo diga? me preguntó tras un breve silencio en absoluto me respondí si prefere se lo diré yo mismo mi hijo iré en popular entre sus compañeros tal vez se burlaban de él llamándolo con sobrenombres y maltratándolo ¿acaso lo manteaban tomándolo de los brazos y de los pies y arrojándolo por el aire o se divertían propinándole golpes en la cabeza apenas iniciado los recreos el pobrecito corría a refugiarse detrás de algún profesor para escapar a los insultos y los golpes o se dirigía velozmente a un retrete encerrándose con llave hasta escuchar la campana que anunciaba una nueva clase los niños son naturalmente crueles pero una víctima demasiado fácil o exageradamente indefensa puede exacerbar sus instintos de crueldad hasta extremos situados fuera o más allá de la naturaleza sospecho que mi hijo constituía dentro de su establecimiento un elemento perturbador desmoralizante y antipedagógico ¿todas estas cosas se las ha dicho él mismo? en manera alguna le contesté mi hijo y yo no cruzamos jamás una sola palabra entonces se levantó indicándome que nuestra entrevista estaba terminada creo que no tenemos más que hablar estableció acompañándome hasta la puerta además su hijo está enfermo agregó al darme la mano ¿usted se refiere a la enfermedad del cutis? oh no es una dolencia más grave y quizá contagiosa algo del nariz creo que usted debiera consultar inmediatamente a su médico a decir verdad desde algún tiempo creía notar al acercarme a mi hijo un aliento fétido que parecía provenir de su respiración en un principio lo atribuí a un sentimiento de reprimida hostilidad mía hacia él el olor de las personas que odiamos nos resulta simplemente nauseabundo y yo odiaba a mi hijo con la misma violencia con que lo amaba él personificaba con exactitud mi propio demonio la parte oscura y frustrada de mí mismo al residuo inasimilable aborrecida cruz que no podía borrar ni destruir aquella tarde no le dije nada dejando el asunto para el día siguiente dormí sin sobresaltos y al levantarme me sumergí como un autómata en mi tina de agua caliente necesitaba ser absolutamente feliz aunque fuera por un instante olvidar mi problema por completo antes de decidirme a enfrentarlo después de una o dos horas salí del baño y me acerqué resueltamente a mi hijo quien me esperaba como de costumbre vestido de uniforme no volverás más al colegio le dije estás enfermo y sin más trámites procedí a examinarle la nariz le introduje pañuelos y algodones terminando por apretársela tan fuertemente que lo hice gritar luego empezó a resoplar convulsivamente creí que estaba llorando y lo solté nunca desde que era un lactante había podido soportar el desgarramiento que me producía oírlo llorar me equivocaba sin embargo sus estertores no provenían del llanto sino de una especie de vómito extravagante que brotaba de sus cavidades nasales era como un caudaloso río o una catarata de líquido verde viscoso y maloliente que terminó por rebalsar el lavatorio al acercarme a accionar el tapón quedé yo mismo manchado de pie a cabeza lo cual produjo en mi ánimo un inexplicable sentimiento de tristeza y culpabilidad presentía que aquel execrable torrente especie de menstruación putrefacta o semen maligno e infecundo me pertenecía o procedía de mí y que mi hijo solo estaba devolviéndomelo creo que este sucio episodio tuvo el efecto de unirnos más estrechamente enlazándonos uno al otro en una comunión obscena e irreparable desde ese instante me transformé el enfermero de mi hijo y también de mí mismo convoqué médicos apunté recetas y adquirí los más variados y costosos medicamentos todo esto terminó por arruinarme vendí mi modesta industria invirtiendo lo poco que me quedaba en acciones y valores y me encerré definitivamente entre las cuatro paredes de mi casa por lo demás la enfermedad de mi hijo no me dejaba tiempo para desarrollar ninguna actividad debía practicarle tocaciones y lavados con una frecuencia de 20 o 30 minutos y colocarle inyecciones por lo menos 5 o 6 veces en el día las circunstancias me obligaron a sí mismo a reducir mis gastos y a privarme de muchas de mis comodidades les ruego padre que excuse estas últimas observaciones y no vean ellas un ánimo de lamentarme la verdad es que me adapté a estas cosas con increíble rapidez me acostumbré al olor de los remedios incluso al fetido aliento de mi hijo que terminé por encontrar estimulante y agradable mi capacidad para ser feliz no tenía límites y lo único que me derrotaba era verlo sufrir él era para mí como un torturante gemelo o una parte de mi ser que hubiera caído sin que yo pudiera evitarlo en los oscuros abismos del infierno periódicamente sin embargo entre un remedio y otro lograba escaparme por algunos minutos saliendo a darme la vuelta por la calle o practicando pequeñas incursiones en el interior de mi jardín entonces mi antigua felicidad volvía a envolverme con milagrosa prontitud como si nada hubiera ocurrido jamás el imponente espectáculo de la naturaleza se abría ante mis ojos incólume impalpitante como en el primer día de la presión todo estaba allí esperándome el sol y las nubes los árboles el viento y las mismas estrellas los infinitos ruidos de la calle el tenue y voluptuoso chillido de los grillos o el aleteo de los pájaros a veces regaba mis plantas a punto de secarse o removía la tierra al pie de los árboles aspirando ávidamente su áspera y poderosa fragancia y reunía las piedras en un montón osándome de verlas brillar a la luz del día o bajo el reflejo de la luna una tarde cualquiera al regresar al cuarto de mi hijo lo sorprendí tendido encima de su cama masturbándose en un espectáculo siniestro y sobrecogedor sus manos escuálidas y afiladas como cuchillos agitaban vertiginosamente su pequeño sexo inmóvil impotentes para excitarlo o hacerlo eyacular pero lo más terrible era su mirada sus ojos parecían clavados en el techo inmóviles e inexpresivos como los ojos de un animal de un demonio o de un cadáver intenté escaparme pero era demasiado tarde él me había visto y se había vuelto boca abajo ocultándome su rostro casi inmediatamente sufrió un ataque de supuración empapando la almohada con el pestilente líquido que brotaba de su nariz mi impulso fue correr a asistirlo pero algo me detuvo había algo en la expresión de su cuerpo que me impidió acercarme a él quedé largas horas paralizado en el umbral de la puerta sin atreverme a dejarlo solo y sin atinar a proporcionarle los medicamentos que necesitaba fue un lapso angustioso durante el cual creí que mi hijo moría sus convulsiones eran cada vez más frecuentes y terminaban ahogándolo al extremo de paralizar casi por completo su respiración luego quedaba inmóvil aparentemente dormido pero al observarlo más detenidamente notaba que sus ojos continuaban abiertos hijo mío hubiera querido decirle lo que has hecho está mal pero muchos lo hicieron antes que tú y muchos continuarán haciéndolo después que estés muerto debes sentirte culpable pero no hasta un extremo tan horrible mírame yo te perdono mis palabras no salían afuera pero él las contestaba también en silencio y sin mover los labios yo no soy culpable parecía decirme el único culpable eres tú yo necesito chocar con algo odiar a alguien tener un enemigo pero tú te escabulles cobardemente tu blandura es un precipicio en el cual caigo interminablemente sin rozarme con nada ¿por qué no me prohíbes alguna cosa? ¿por qué no me has castigado jamás? este argumento me inflamaba de ira ¿acaso no me odias ya? me preguntaba me odias aunque no te haya hecho ningún daño y tu odio ha envenenado y destruido mi vida ¿por qué pretendes exigirme además que yo te odie a ti? pero nuestro supuesto diálogo jamás llegó a materializarse ambos permanecimos sin hablar ni emitir ningún ruido durante todo el transcurso de la noche después sobrevino el amanecer la mañana el mediodía la tarde y la nueva noche después de algún tiempo todo terminó por ajustarse de un modo provisorio e hipócrita yo le dejaba los alimentos junto a la cama y me retiraba volviendo sin hacer ruido a recoger los platos vacíos él fingía dormir para no mirarme por último empezó a tomar sus remedios y a permitirme silenciosamente que le colocara las inyecciones desde aquel episodio él y yo no volvimos a conversar jamás no obstante nuestra convivencia se tornó menos difícil creo que fui yo el que cedí abandoné mi costumbre de salir a la calle y no volví a pisar en jardín hice uranio como él y taciturno ocultándome de las visitas y hasta de los médicos después de haber ensayado durante largos meses los más variados tratamientos ninguno de ellos había dado el menor resultado terminé pues por despedir a todos los pediatras naringólogos homeópatas y psicoanalistas que frecuentaban mi casa cerrando la puerta de entrada para siempre tal vez moriríamos de hambre ya que tampoco permitía entrar al lechero al camisero ni al repartidor de pan pero después de todo ¿acaso no estábamos los dos anticipadamente muertos? mi confesión tal vez ya ha terminado la última etapa de esta historia se refiere a un acto ciego consumado fuera o detrás de mí mismo recuerdo que sucedió en una mañana llena de sol sin saber por qué corrí como un sonámbulo hasta la farmacia y compré 100 o 200 gramos de estribulina luego adquirí un litro de leche y al volver a la casa mezclé en un mismo vaso el alimento y el veneno obligando a mi hijo a beberlo después de un primer sorbo él se resistió pero yo lo sujeté como pude apretándole las narices y abriéndole la boca a la fuerza hasta introducirle todo el líquido adentro de su estómago su muerte fue rápida y brutal agonizó abrazado contra mi cuerpo apretándome convulsivamente y apoyando su boca en mi pecho como un recién nacido que solicitara auxilio e inmortalidad del seno todopoderoso de su madre finalmente su carne se volvió fría y sus músculos se apretaron hasta la completa rigidez obligándome a emplear toda mi fuerza para librarme de sus dedos que me aprisionaban como barras lo aparté bruscamente dejándolo caer y me dirigí al teléfono nuestro médico a quien daré el nombre supuesto de Vicente Argomedo acudió prontamente examinando el cadáver de mi hijo y en el más completo silencio luego se quitó los anteojos mirándome de frente con una desconocida expresión de maldad tal vez pensó por un momento denunciarme a la policía enseguida se sentó delante de la mesa colocándose una vez más los anteojos y sacando un papel de su bolsillo escribió un certificado de defunción según el cual mi hijo habría muerto de peritonitis después se fue sin despedirse nunca he vuelto a verlo a él ni a nadie mi vida actual equivale a una sobrevivencia en medio de las tinieblas o a una especie de vacío he dejado de ser libre porque he dejado de amarme y mi libertad se ha detenido como un títere muerto entre mis dedos ¿cómo podría elegir una cosa u otra si yo no deseo nada ni siquiera la felicidad? mi concha ha sido abierta y destrozada mi castillo está en ruinas y un ladrón invisible ha violado mi caja fuerte llevándose todos mis tesoros aún el acto de confesarme me parece estéril y hueco como un río de palabras inútiles ¿qué valor puede tener una confesión sin arrepentimiento? y los muertos no pueden arrepentirse ni odiarse ni sentir asco de ellos mismos el odio y también el asco no son sino expresiones veladas de la vida y del amor señor mío jesucristo verdadero dios y verdadero hombre porque os amo sobre todas las cosas como bondad infinita me pesa este lenguaje resulta incomprensible para quien como yo ha perdido toda vinculación con su propia persona ya no me peino ni me baño ni contemplo mi imagen en el espejo incluso he abandonado la costumbre de lavarme los dientes me desplazo de un lado a otro como un cadáver y escucho con frío desapego el ruido insensato de mi corazón o el bullir de mi sangre que circula como un torrente perdido entre los muros de una ciudad desierta en fin aquí insistir toda confesión debe ir acompañada por un propósito de enmienda y yo no sabría en modo alguno enmendarme si mi vida hubiera de comenzar una vez más haría exactamente lo mismo no consigo otro mecanismo ni otra dialéctica si me fuera dado volver a amar amaría como siempre la felicidad la buscaría apasionadamente hasta encontrarla y la encerraría nuevamente en un castillo de juguete o en una caja de fondos luego como en el pasado procuraría introducir el mundo entero dentro de mi construcción microscópica hasta hacerla reventar termino reverendo padre implorándole contra toda lógica que no me abandone a pesar de lo expuesto espero de usted una palabra y una luz José Eddas que no me abandone que no me abandone que no me abandone